y el día de hoy nos vinimos a Walmart vamos a ver cuánto cuesta empezar desde cero cuánto valen los electrodomésticos y algunas cositas así para equipar una casa y empezar a vivir lo básico en este caso entonces acompáñennos y vamos a ver qué tal están esas cosas vamos cómo es empezar desde cero en estados unidos cuánto les puede costar amueblar o adquirir los productos básicos o principales para amoblar un espacio donde ustedes puedan iniciar desde cero aquí en la ciudad de Miami comprarían un reloj de este tipo para decorar su casa 32 dólares bueno no es tan esencial 4 dólares 20 30 dólares muy bonitos pero no lo consideramos esenciales para mudarte a un nuevo lugar el pasillo de las especies esto si los veo el precio digamos que son 90 dólares 97 dólares 60 dólares pero hay unos aquí en walmart que los puedes conseguir hasta en 7 dólares en modelos con un de forma sin dólares que ahorita no hay que considerar esto entonces primordial para moverte en una casa otra de las cosas que van a necesitar las cortinas y hay infinidad de modelos solo que esto te puede variar tanto el modelo que te guste a ti si tapa o no cubre bien el sol etcétera también tienes que tomar en cuenta que tienes que colocarle el tubo y ponerlo para aparecer esto pero está también una opción que mucho más fácil rápida y creo yo que económica que es la de las persianas y ya les vamos a mostrar esas consideras esencial ponerle la entrada de la puerta de tu casa una alfombra como esta está muy bonita podríamos decir que pueden ser hay lugares donde se pueden conseguir más económicas pero éstas están bien bonitas desde 12 dólares 11 dólares 9 con 49 modelos por ejemplo de sofá cama que pueden ser bastante prácticos esto trae una mesita cuesta 179 dólares se han convertido en esta manera porque está al revés allí se ve puede ser práctico si no puedes comprar colchón de una vez con su sofá cama de una vez variedad infinidad de alfombra y como me encantaría tener una forma grande 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 para ponerla en la casa la idea de estas alfombras es que siempre estén debajo de un mueble o del comedor principal y la verdad que infinidad de precios como ésta desde 102 dólares y ésta por ejemplo en 64 pero pueden conseguir a lo mejor más pequeñas cortas de bonés en promoción en 39 47 variedad redondas y diferentes modelos y texturas variedad de lámparas o sillas para lámparas por menos de una lámpara de pie con mesa que salen 50 dólares 49 88 y por lo menos está bien bonita es que es como un triángulo debe colores por ejemplo una lámpara de colores 34 37 dólares yo no lo veo necesario en un principio que te estás mudando pero que es un gasto innecesario para personas que les gusta en los diferentes modelos pero las económicas que son de 9 dólares 10 dólares pero lo que sí que lo esencial es una buena almohada y este es el pasillo de las almohadas definitivamente para iniciar a un lugar nuevo lo mejor es tener un buen descanso y vamos a hablar un poco de lo que consigamos entre almohadas y colchones una alternativa para iniciar por iniciar si no hay la disponibilidad económica son los colchones inflables y por ejemplo este modelo que es 15 cuesta 186 dólares están por ejemplo los memoria forman matas en 249 dólares que son una de las cosas que usan muchísimo acá son las aspiradoras y por ejemplo cuánto te puede salir una aspiradora manual o sea rápida esto sobre todo lo usan para mascotas y carros y vean los precios 79 dólares 59 dólares pero si quieres una más grande para las casas pueden salir alrededor de 89 98 128 dólares pero si eres como yo que quiere una de estas por favor en algún momento están alrededor de los 249 dólares está en 229 dólares y la más económica que veo aquí es de 129 dólares llegamos al pasillo que creo que es muy importante en este caso es el café para no gastar diario café en cualquier lugar podemos comprar una cafetera por supuesto hay variedad de modelos tamaños y colores vamos a recorrer las un poquito en este caso vemos desde 119 dólares en 74 dólares de 32 dólares a 59 dólares son más básicas y sencillas más sin embargo los precios son de 39 55 dólares que vienen con colores y hemos visto unas más económicas de hasta 19 dólares las más económicas por ejemplo que hemos visto son 9 dólares 13 dólares 12 con 87 y 21 dólares creo que comprando una cafetera te sale mucho más barato que comprar café todos los días y una licuadora y aquí hay variedad como tal desde 24 28 33 dólares es de 52 depende de lo que tú quieras con lo que quieras iniciar tienes una variedad de modelos por ejemplo esta en 200 dólares extractores de jugo y unas más prácticas o más pequeñitas como estas que también te hacen la vida un poco más fácil hay personas que se dedican a la repostería quienes les gusta hacer esto ustedes ven si esenciales o no si te vas a mudar tener una de estas prácticas en tu casa o mejor aún una de estas que están de cualquier color como la boca algo que también es importante aunque en eeuu si te mudas para alquilar tiene que tener clóset son estos procesos prácticos que si no llegan a tener puedas organizar tu ropa fácilmente y la variedad de precios depende el tamaño la estructura y el modelo desde 64 dólares 70 89 98 dólares todo esto más impuestos y en la simpleza de todo está el asunto yo quiero también uno de este tamaño 678 dólares pero para iniciar lo mejor es ir a los de este modelo por ejemplo 158 dólares un precio digamos promedio para un televisor de este tamaño este está en long price a un mejor precio de 32 pulgadas 138 dólares si creo que con uno de estos está bien para iniciar si quieres iniciar para ver televisión realmente los tienes a 648 dólares 598 dólares son tvs de 65 pulgadas por ejemplo allá arriba tenemos uno en 398 dólares de 65 pulgadas o sea hay variedad de modelos y tamaños por ejemplo aquí podemos tener los que son los Smart TV que si son a partir de los 178 dólares y pueden llegar hasta los 300 dólares depende del tamaño de la marca los Smart TV es una buena opción si tienes internet en casa salimos de Walmart y como lo vieron pudieron apreciar cada uno de los precios que conseguimos allí que les parece a ustedes están buenos los precios o están caros entonces nos vemos en un próximo vídeo no se olviden dejar en los comentarios que les pareció síganos suscríbanse que casi estamos a los 1500 nada hasta un próximo vídeo chao nos vemos adiós